Podría comenzar a mostrar cómo se vienen comportando en el interior Patricia Ulrich y Horacio Rodríguez Larreta respecto de sus referentes. Así que ya saben, a las 20 estamos con la cobertura electoral por Canal 13. Cayo Alegre es periodista de Santo Tomé y tiene la diferencia de atendernos. Hola Cayo, muy buen día. Te saluda Martín Varela desde Canal 13 y LT7. Gracias por atendernos. ¿Cómo te va Martín? Buen día. Buen día. Buen domingo para todos. Saludos para todos los que están por ahí. Muchas gracias por la gentileza tuya y contame un poquito cómo se viene comportando la gente a esta hora del mediodía. Bien, vos sabés que tranquila, la verdad que una jornada muy tranquila. Hizo bastante frío esta mañana, 13 horas aproximadamente, bastante frío, digamos, teniendo en cuenta los días que estábamos viviendo y eso hizo que la gente fuera un poquito más remolona hoy al acto leccionario. Recién después de las 9 de la mañana en una escuela, por lo menos estuvimos dando vueltas, comenzamos a ver, digamos, a la gente. Y ahora el mediodía aumentó el caudal de votantes porque obviamente ya hay sol, salió el sol acá después de la lluvia noche, 25 milímetros de lluvia noche acá en Santo Tomé. Sí. Y hoy amaneció, la verdad que fue escrito, pero un día muy lindo. Así que bueno, acá, como saben, se eligen cinco concejales titulares, ¿no es cierto? Y tres suplentes acá en Santo Tomé. Claro, a diferencia de lo que recién escuchábamos de Virasoro, ustedes tienen elección local para el Consejo Deliberante, lo que hace que haya un poquito más de expectativa en términos de movilización interna. Lo que ocurre en Virasoro es todo lo contrario, la cita se postergó más adelante para hacerla coincidir con la elección nacional y nos decía Eduardo Aguirre que hay baja expectativa con un 15% de porcentual de gente concurriendo a esta hora del día. ¿Vos estimás en cuánto el porcentaje de concurrencia a esta hora de la jornada? A esta hora de la jornada calculamos ya 30% aproximadamente de votantes. Como decía, se comenzó a mover después de las 9 y poco de la mañana, suponemos que por ahí por el frío también, pero hay buena expectativa, ahora hay muchísimos movimientos, muchos vehículos, mucha gente movilizándose. Así que calculamos que ahora hay un porcentaje importante de votantes hoy en Santo Tomé, teniendo en cuenta, como decíamos, 5 consejales titulares, 3 suplentes, 11 convencionales constituyentes que se eligen también hoy, ¿no es cierto?, 8 suplentes, debido a que esa es la intencionalidad, por supuesto, de reformar la carta orgánica, ¿no es cierto? Acá en Santo Tomé tenemos habilitados 23.089 electores, solo que están habilitados. Hay 70 mesas en total, 60 corresponden a la ciudad y 10 mesas a los sectores rurales, por ejemplo. Bueno, y son la escuela 141, la escuela normal, la escuela 141 tiene 11 mesas, la normal también la misma cantidad. Después están a otras 4 o 5 escuelas más que están distribuidas en la ciudad. Digamos, se amplió mucho más los lugares donde se vota, bueno, porque anteriormente era solamente escuela 141. ¿Se nos cayó la comunicación? Bueno. Escuela 554, escuela 142 y otras escuelas más que están habilitadas para el acto leccionario de hoy. Bueno, Cayo, te mandamos un abrazo grande y te vamos a volver a molestar. Gracias por la gentileza y la cobertura, ¿eh? Claro, a las urnes, cualquier cosita por acá. Un abrazo y saludos. Buen domingo, gracias. Suerte, Cayo Alegre desde Santo Tomé. La diferencia entre a pocos kilómetros, creo que hay 70 kilómetros entre Virasol y Santo Tomé. ¿Y la participación local? El doble, el doble de votantes.